Y no te voy a negar Estos fueron los felices ganadores de la tremenda rifa de Comunicaciones Huáscar en el 2017 Soy la licenciada Lidia de la Rosa Luzales Fui la feliz ganadora del HTC 626 Gracias a la rifa de Comunicaciones Huáscar 2017 Soy Gabriel Alcántara Fui el feliz ganador del GK10 Gracias a Comunicaciones Huáscar en el 2017 Dale gracias a Dios y a Comunicaciones Huáscar Por este premio que realmente no lo esperaba Pero es cierto, debemos apoyar a lo nuestro Y Huáscar es alguien que quiere ayudar a su pueblo Soy Udalina Váez Fui la feliz ganadora del Samsung Galaxy S8 Gracias a Comunicaciones Huáscar Comunicaciones Huáscar Es la verdadera comunicación Recuerda que estamos ubicados en la calle Santa Teresa número 8 Frente al obelisco Y en la calle Mella esquina Cachimán Frente al mercado público Comendador Elías Piña Teléfono 809-527-9005 Comunicaciones Huáscar La verdadera comunicación Comunicaciones Huáscar 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 Comunicaciones Huáscar